¡Suscríbete al canal! Esto es que la feria, vamos, la voy a tomar al pleno sol, me voy a poner moreno. Bienvenidos chicos, soy Alex Subaru, ya lo sabéis, tenemos el tercer capítulo, dejadme que quite la musiquita de fondo ya, ya está bastante bien, ahí quedó el inicio de Tribal Concil, ahí para empezar. Chicos, como decía, soy Alex Subaru, comenzamos el tercer capítulo de Feria Siniestra, que equivale, ¿vale?, de El Último Hombre sobre la Tierra. Ahora, vamos a ver qué tal me va, yo, ya lo sabéis, llevamos dos, han estado bastante divertidos, me lo paso bastante bien, aunque no juego con vosotros, estos son vídeos subidos, que espero que os gusten y que le deis todo el apoyo. Ya sabéis que las emisiones en directo, en breve, en un ratito, las voy a comenzar en el canal que está en la descripción, y en recomendados, mi canal principal, Alex Subaru, sin lo de ciencia y tecnología, perdón, Alex Subaru, ciencia y tecnología, al revés, este es Alex Subaru, y el otro es Alex Subaru, ciencia y tecnología. Allí hacemos las emisiones, mientras YouTube me soluciona el problema. Entonces, nada más, comenzamos con Feria Siniestra, Último Hombre sobre la Tierra, espero que os guste. Vamos a darle caña, tengo bien el sonido, tengo bien todo, sí, vamos allá. Y juego igual que si hiciera un directo, con la cámara, sin pararlo, sin cortes, hago la presentación y me lanzo, ya lo sabéis. Iniciar partida. Vamos a ver cuánto sufro hoy. Vamos a ver si me mata muchas veces o no, no sé, no lo sé. Espero que haya una bomba de vómito. Ah, no, es verdad que no hace falta, no hay zombies normales. Esto es lo que pasa de jugar siempre con todos vosotros. Yo tengo la mente de, tengo que cambiar el chip, ahora estoy en Último Hombre sobre la Tierra. Bien, cambiamos el chip. Molotovs importantes para cuando venga el tank y el resto a matarlos, tal como me venga. Y esto se oye bien, voy a subirle yo aquí, eh. Tope, me voy a quedar sordo con los tiros, pero bueno. Ahí, ahí. Y sí, sí, armas diferentes a lo que estáis acostumbrados a ver de Último Hombre sobre la Tierra. Venga, vamos. Concentración. Y como siempre digo, se puede mucho Rush. No, no, ya empezamos mal, eh. El smoker. ¡No me jodas! No me da tiempo a agacharme. No me da tiempo a agacharme, nen. Hostia, tía. Y se pone a cargar la M. K-17. ¿Qué patio? ¿En serio? Está bueno, eh. Está bueno esto. Va, ahí va. Me voy. Corre, corre, Willy Fogg. Madre mía, nen. El combo, el combo. Yo, de verdad, os lo digo muy en serio. Mira, Molotov. Os lo digo muy en serio, eh. Los jokies y los smokers me ponen de los nervios. De los nervios, nen. Spitter. Spitter. Hemos empezado mal, eh, ya. Mira. Mira. ¿Y el spitter? Saldrá el tank. Bien, vamos, vamos. Continuamos. Otro smoker o un jockey, ¿no? Total. O tank. La witch. Me pego una ruseada, pero del copón yo, eh. Pillo adrenalina. Ya te digo yo. Pero del copón. Por el río. Por el río. Chavo, ya te digo yo. Me tomo la adrenalina. Ahí está. No, 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 no. En serio, tío. En serio, nen. Qué puta madre, nen. Venga, vamos, vamos. Podría aguantar mucho más tiempo. Del tirón. Mucho ruse, chicos. Mucho ruse. Jolines con el puñetero jockey, eh. Y el tembleque de la piedra que me ha tirado el tank ahí en el último momento. Hostia, tío. Vamos, vamos. ¿Están expertos esto, no? Sí, ¿no? Sí, sí. Están expertos. Que yo sepa, están expertos, ¿no? Si no vuelvo a empezar, eh. Sí, sí. Hacía muchísimo tiempo que no lo sentía. Si no sana hoy, sanará mañana. Vamos, chicos. Tráeme la magro para que... Venga, otra molotov quiero. Dime. ¿No hay una molotov aquí? Allá, al fondo, al fondo. ¿Y está el tank ahí, ya? ¿Y está el tank ahí, nen? Dime que hay un molotov aquí. No es bueno, no es bueno. No es bueno. No es bueno. No es bueno, no es bueno. No es bueno. Es tan bueno esto, eh. Es tan interesante. Dale un jockey, que me jode. O un spooker. Me hay un spooker muerto. Un jockey, jockey. ¡Corre, corre! Hostia, la witch, tía. Paso, eh. Paso. Me voy directo. No sé dónde estará el jockey. Ahí está. Corre. Ahí viene. Están quejándose un hunter ahora. Un hunter. Está bueno esto, chicos. Está bueno. Vale, vale. Luego estoy a la montaña rusa, tío. Ahí arriba, tío. Vamos. Me voy del tirón. Me voy del tirón. Mooker. No, es Peter. Iba a saltar por ahí, pero no. ¿Sabéis dónde va a estar el puñetero...? ¿Dónde está la witch? ¡No jodas! ¡Chuta madre, no! Tengo un problema. Tengo la impresión de que... ¿Dónde está el smooker? ¿Dónde está el smooker? Da bueno. ¿En serio? Tanto ha llegado, tío. ¡Smooker, smooker! Vale, está muy lejos. Está muy lejos. Me voy. No he perdido el tiempo. Sobrevivimos por los pelas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La feria! Y yo miro para allá. Sigo mirando para allá, eh. Buscando el chat, chicos. El chat. ¡Hola! Bienvenido, tal. ¿Sabes? No. Venga, chicos. El chat, luego, más tarde, que jugamos en el canal de Alex Subaru. Ciencia y tecnología. Recuérdenlo, si están viendo esto. Es así. De momento. Lo que sí que tengo puesto en la pantalla de al lado es el correo electrónico. A ver si YouTube me contesta. De una vez. ¿Sí? Es que tengo más precisión con esta, pero hace menos daño. Vamos. ¿Llevo un molotov? Sí. Vamos. Vamos. ¿Ya? ¡Jodas! Tenemos un problema, Willy Fox. No va a dar tiempo a que se queme hasta ahí. Tengo que empezar a cribillarlo ya. Tenemos un problema, eh, chicos. No creo que lo esquive. No creo que lo esquive. No. No lo puede esquivar. Mira. Le quedaba un tiro, tío. No. Le quedaba un tiro, tío. Le quedaba un tiro en él. Ay, Dios mío, tío. ¿Por qué me lo ha sacado tan pronto, tío? Le quedaba un tirito con la escopeta. Es que tampoco va a ser. Vamos. Con la escopeta ahí. Demasiado pronto me lo ha sacado. Muy cerca. Vamos. Hostia, me gusta más. Que le doy más tiempo a correr. Yo he pasado ese smoker, pero vamos. Ahora viene por ahí. Me pilla por ahí. Miradlo, miradlo. No. Murió. Ha muerto, ha muerto. Sigue, sigue, sigue. Como caiga aquí abajo, vaya ruseada. Me tendría que pegar. Sí, sí. Está interesante esto. Está interesante. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Dónde estará el tank, tío? ¿Dónde estará el tank? Me lo va a poner en medio de la montaña rusa, en serio. Me lo va a colocar ahí. ¿Me estás contando, Willy Fox? Vamos. Está bueno esto, ¿eh? ¿Dónde está el tank? ¿Dónde está el tank? No, arriba. Ahí arriba está el charger. La acabo de ver. ¡No! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Muere! Iba haciendo eso en el tío. ¡Corre! Smoker, 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 smoker. Es de los que te deja colgados en medio. ¡Qué bueno, tío! Está guapo, tío. Está guapo. Y sí, chicos, sí. Esta semana preparo otra serie, acordaros. Aparte de esta, que hay para días. ¿Spitter? ¿Puede ser? Sí. Ahí está ahí el spitter y el hunter. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No lo veo. ¡No lo veo! ¡No lo veo! No sé para qué lo voy a apagar, pero bueno. ¿Con tal de quitar el ruido? No lo veo, tío. ¿Dónde está? ¡Hasta luego, Lucas! ¡Aveme Call Hunter! ¡Aveme Call Hunter! ¡Aveme Call Hunter! ¡Qué suerte! ¡Del tirón! ¡Del tirón! ¡Sin perder el tiempo! ¡Del tirón! ¿Cómo cambia? ¿Te pone el tang aquí o te lo pone antes? Ahí al principio, menudo cambio. ¡Ja! Claro, así cualquiera, ¿no? ¡Hombre! ¡Claro! Está bueno, está bueno esto. Está bueno. Queda el penúltimo aparte ya, ¿eh? Penúltimo aparte. ¿Y el final, tío? ¿Y el final? ¿Dónde me puedo colocar en el final? Debajo del tinglado, ¿no? Sí, ¿no? Estoy pensando ya en el final, chicos. ¡Vamos, vamos! Un poco de munición y nos vamos. Venga. ¡Qué bueno esto, tío! Está bueno, tío. ¿Ya está ahí? ¡Hola, tío! ¡No es bien! ¡No es bien! ¡No es bien! ¡No es bueno! ¡No es bueno! Ahora un smoker aquí, puñetas. O un charger. Tengo el ratón con la sensibilidad a tope, tío. Se mueve un milímetro y se mueve un montón. Ese smoker. Ese smoker. Mierda, mierda. Me ha pegado un pequeño corte esto, ¿eh? ¿No hay un molo? No. ¡Mierda! Sigue vivo, ¿eh? ¡Sigue vivo! Smoker ha caído. ¡Por los tejados! ¡Tocado! ¡Corre! Venga, 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 venga. De momento tank no hay, ¿eh? Tank no hay ahora. Venga, venga, venga. ¡Que activo! ¡Vamos, que activo! ¡Que bueno, chicos! ¿Está bien o no? ¿Está bien o no esto? No sé, espero que os guste, chicos. Estáis viendo aquí, pues, bueno, Alex Subaru. Que en lo que no es lo suyo. Un último hombre sobre la tierra. No sé nada con el ruido de la puerta, tío. ¡Hola! ¡Joder, ven! ¡Joder! Vamos Yo me voy Yo me voy Ah, sí, sí, ya lo sé Ahora un hunter aquí en la puerta Y queda el final, chicos Oye, pues No sé si va a ser más complicada la feria Esperaros que pase el final Voy a rusiar, me estoy pegando, chicos No es lo mío, pero claro, es que en cooperativo Rusiar, no, pero hay que sí Y disculpen, qué calor Por Dios Ponte Qué calor, tío No, es que hace calor, eh No es que tenga yo calor, porque sí Me voy a curar por gastar un botiquín Pero bueno Por gastar un botiquín, ¿no? La costumbre de cúrate, que sobran A ver Vamos, vamos Tengo molotov Bien, pero aquí Son dos tanks Tiene que haber más molotov Mierda, asusté a la witch ¡No! 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 ¡Eso es esto! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué emoción le ha puesto lo de la witch ahí! ¡Iba loca, tío! ¡Hijo! ¡Ah! Pero me la voy a encontrar allá No jodas La tengo que matar ¿Dónde está? Desapareció, ¿no? Me tocan las narices, witch Cuando tenemos un molotov Déjenme buscar ¿Dónde está? Vale Aquí hay Tres más Yo aparte Para ir bloqueando por ahí Si los puedo quemar Pegándole tiritos a esto Yo los voy a colocar Al igual no hace falta Pero yo los voy a colocar Voy a colocar unos cuantos Si puedo Yo los uso A ver, ya te digo Que se vayan tostando por ahí O para el final, ¿eh? Cuando tenga que ir Hacia un lado del helicóptero No sé, es un supuesto Nunca lo he jugado esto Se me entiende, ¿no? Bien, este me lo dejo aquí Ahí mismo Voy a alertar Arriba Y al final, chicos A ver qué tal Venga, vamos No le he dado, tío ¡Cámaras! ¡Acción! No sé si subir ahí arriba, ¿no? Subo, ¿no? Mejor Subo, ¿no? Como lo veis Desde arriba Complicado, ¿no? La puedo liar, ¿eh? Es que no lo sé, chicos Pero desde abajo No me gusta, ¿no? Desde abajo No me gusta ¡Mierda! Se me complica ¿Dónde está? Dale, ya lo veo Eso es un hunter ¿Dónde está el smoker? ¡Mierda! Ya está aquí El smoker El smoker El smoker Chiquitín ¿Dónde está el tank? Hasta luego, Lucas ¡Mierda! ¡Que no la pillo! ¡No 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 la pillo! Munición ¿Yoki? Vale, el Yoki está allí ¡Yoki! ¡Mierda, que está aquí al lado, tío! ¡No muere! Ya ha muerto ¡Muere, cabrón! ¡Ay, el Smoker! No me gusta estar aquí ¿La munición dónde estaba? Vale, ahí abajo, ahí arriba ¿Eh? ¿Y la munición? ¿La munición? Ahí, vamos Vamos Smoker ¿Dónde antes? Vale, ya te veo Aquí con la M16 me iría mejor, ¿eh? Para esto ¡Cago en 10! Igual que antes, el Smoker y el... Puñetero, Tank ¡Fallaste, Burlancaster! ¡Fallaste! ¿Dónde está? ¿Dónde está que no le veo? Vale, ya lo veo ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¡Qué ruido, tío! ¡La feria! ¡Qué ruido! ¡No! ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¡Pero no te escondas! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Cuidado ahí! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué ruido, por Dios! No me entero si sale un Hunter o algo ¡Pero qué ruido! ¡Muere ya, hombre! ¡Ya! ¡No me entero! ¡No me entero! ¡No me entero, tío! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Lo que os decía! ¡No me entero! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo cagarla! ¡Hostia puta, Nin! ¡Me estás contando, Nin! ¿Qué me estás contando? ¡Me voy, tío! ¡Salta! ¡Feria del tirón! ¡Madre mía, Nin! ¡No se oía nada, tío! Del ruido del Yoki ¿Ha estado bueno? ¿Sí? ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Hostia, te ponen la adrenalina ahí a tope! Está bueno, está bueno Pero estoy pasando bien con estas cosas ¡Feria Siniestra! Último beso de la Tierra La serie Alex Subaru Aquí lo tenéis, chicos Subiendo vídeos ¡Sí! El directo En breve Empezamos directos En el canal Alex Subaru Ciencia y Tecnología Mírenlo Si están suscritos aquí Suscríbanse allí Y Manténganse aquí Suscritos Porque este canal Es el principal Obvio ¿Vale? Bueno, minimizamos aquí El ruidito Este Y ¡Hostia, qué luz, tío! Qué sol, por Dios Así se me ve todo el rato, tío Pero es que hace un sol, chicos En Barcelona Que es brutal Dicho esto Acabamos aquí Y nos vemos en un ratito Que preparo el directo En el canal de Alex Subaru Ciencia y Tecnología Salud y suerte Y nos vemos en el siguiente Mañana Otra La El capítulo 4 De la Serie El último hombre sobre la Tierra Chao Qué bueno Qué bueno, qué bueno Oye, me estoy enganchando a esto Me estoy enganchando Pero claro Yo Lo mío es Cooperativas Y esto Y addons Addons Campañas addons Me voy Qué, qué bueno, qué bueno Oye, me estoy enganchando a esto ¡Gracias!